Nuestra belleza México, un paraíso México, donde yo me canto al sol Siento cada vez que me despierto La frescura de mi tierra, el lugar donde nací Veo las montañas y praderas Es mi tierra mexicana, orgullosa estoy de ti Nuestra belleza Por siempre México, un paraíso México, donde yo me canto al sol Quiero encantarle a mi gente La más bella flotacente Los tengo en mi corazón Borre con un sal de mexicana La alegría del mariachi Una fiesta de color Nuestra belleza México, es un paraíso donde quiero estar Nuestra belleza México, un paraíso La ventana a la felicidad Nuestra belleza Por siempre México México, un paraíso México, donde yo me canto al sol Oh, 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 oh Junto al sol México, como yo me canto al sol Siento cada vez que me despierto La frescura de mi tierra, el lugar donde nací Veo las montañas y praderas Es mi tierra mexicana, orgullosa estoy de ti Nuestra belleza, por siempre México Un paraíso, México, donde yo me canto al sol Quiero cantarle a mi gente, la más bella flotacente Los tengo en mi corazón Corre por mi sangre mexicana, la alegría del mariachi Una fiesta de color Nuestra belleza, México Nuestra belleza, es un paraíso donde quiero estar Nuestra belleza, México Un paraíso, cuya ventana la felicidad Nuestra belleza, por siempre México Un paraíso, México Donde yo me canto al sol Oh 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 Gracias.